Y ahora sí, ya que tenemos disco, vamos a hablar de tocadiscos. Ya sabéis, nuestro experto, nuestro melómano, Miguel Corchón. Bienvenido Miguel. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de una formación que son de Francia, ¿no? Sí, son de Nantes, Francia. Provienen de un grupo anterior que se llamaba Hocus Pocus. Hocus Pocus. Esto parece un sortilegio, ¿no? Hocus Pocus es como, no sé, Tachán, ¿no? Como habla cadabra, me parece. Sí, creo que es así, exactamente, de la magia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora viendo la decoración que tenéis aquí, me ha venido así un poco también. Y son cuatro disc jockeys que durante cuatro años consecutivos ganaron un concurso que hay muy prestigioso y durante cuatro años lo ganaron estos disc jockeys. Y, pues, sacaron en el 2012 este, su primer disco. Aunque la formación lleva desde el año 1998. Y, pues, nada, número uno en Francia en álbum y single. Y mezclan, pues, todo lo que son sus influencias, que son principalmente el hip hop, el soul y el jazz. Vamos a escuchar un poquito, que seguro que esta canción os suena, porque ha salido además en, creo que en una campaña publicitaria que se ha usado. Sí. De un coche, me parece. No sé si era de Audi o... me estaba acordando ahora. Creo que Citroën, ¿no? De Citroën, sí. Como es francés, Citroën. Pero estoy hablando de memoria, ¿no? Ahora mismo no sé exactamente. Puede ser, puede ser de Citroën. Sí, creo que aquí en el vídeo es un skater bastante, por lo visto, famoso, histórico. Es muy chulo el vídeo, además, también. Sí, sí. Pero, vamos, que el que está sobre los patines también es una personalidad. Sí, ¿no? Que es muy conocido. Sí. La verdad es que los franceses, en billoque, en música electrónica, son punteros, vamos, son de los primeros. Sí, a mí me gusta también mucho, ¿no? Bueno, Francia, a nivel de más música jazz, fue un destino de actuaciones de americanos durante los años 50, 60, era también una referencia, ¿no? Y después, pues, ellos tienen estudios, ellos discográficos, y es un país con mucho gusto musical, con mucha influencia jazzística, que en este disco también se ve, se nota también mucho. O sea, que la técnica de la que hablas es la que genera este sonido, ¿no? Que parece que el disco va para adelante o para atrás, ¿no? Exacto. Que no llega a ser el scratch, pero más largo, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Es eso, la alteración de la velocidad y del sentido, y creando música de esa manera. Y estos cuatro discos son, pues, unos número uno. Ya lo que pasa es que van mucho más allá e introducen instrumentos. Claro. Voces, y, bueno, pues, ya las producciones cada vez mayor, y aunque es su primer disco, pues, todavía tienen, pues, una carrera por delante, pero ya tienen, pues, bastante popularidad, haber conseguido, pues, ser un número uno con una música que, bueno, no es tan comercial, no es un pop, no es rock, no es tal. En un país como Francia, pues, ya está marcando una tendencia, ¿no? Es que en España no hay, no hay gente que haga cosas parecidas, ¿no? Este tipo de, ¿sí? Yo no sé, ahora mismo, tendría que investigar un poco, la verdad, ahora mismo no caigo, pero seguro que hay. Pero que no hayan, no han llegado quizás al gran público todavía, ¿no? O son, son más para, a lo mejor, algo para aficionados. Es que esta canción, o sea, a un aficionado, a lo mejor, al blues, pues, le gusta. Sí. A un aficionado al hip hop, le gusta. También. A un aficionado a... Y ahí está, está lo bueno, ¿no? Sacas una canción que, sin perder la autenticidad y la originalidad, pero está llegando a mucha gente, ¿no? Sí, además, porque en un principio, cuando uno lo escucha la primera vez, le suena algo raro, ¿no? Una cosa robótica, ¿no? Una cosa muy futurista, pero luego cuando lo escuchas de una manera mucho más pausada, es que tampoco es algo tan, tan rompedor, ¿no? Que se asemeja mucho, en vez de ser ese efecto, pero es una armónica, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando, además, ahora con respecto al tema de los franceses, aquí estuvimos hablando de Daft Punk, que son franceses, también con una música robótica y, bueno, muy popular en el año 2000, que un día traeré su disco, porque han hecho ahora una reedición en Saint Germain. Estuvieron muy de moda en los noventa. Exactamente, bueno, en el 2000, su disco fue un éxito, ¿no? Era 2000, ¿no? Estaba pensando en la fecha. Bueno, desde los noventa, pero... Sí, el que pegó el pelotazo, ¿no? Fue el año 2000, exactamente. Y se ha hecho ahora una reedición en vinilo a 180 gramos también de su disco. Bueno, bueno. Y está también en CD, remasterizado, y está, pues ahora mismo en los lineales de venta de las tiendas de discos, y es también francés. O sea que, bueno... Sí, sí, ellos además, música electrónica, además, están funcionando mucho, música ambiental, ¿no? Ayer también hablábamos con la banda de aquí de Marbella, que se llama Tentacles, y bueno, que también han sacado un producto parecido, ellos hacen también música instrumental, que vienen del jazz, hacen electrónica, y un poco hablarán precisamente de todo esto, a ver si te lo presento que te gustará. Muy bien, Tentacles. Tentacles, te han buscado desde internet, tienen descarga directa, o sea que... De Tentáculos. De Tentáculos, Tentáculos. Así que, C2C, también una buena recomendación, yo me lo apunto porque no sabía de quién era esta canción, y además el videoclip, muy chulo, echando un vistazo a los vídeos que tienen en YouTube, son vídeos muy originales, muy trabajados, ¿no? O sea que cuidan mucho la estética también. Pues Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vas a celebrar Halloween? No eres muy de Halloween tú, ¿no? No te vas a disfrazar. No, no, no. Mi hija, mi hija, mi hija se disfraza de princesa, de princesa de esta moribunda. Moribunda, ¿no? O sea, a los niños les encantan estas cosas de Halloween, y las niñas tienen que ir de princesa, ¿no? Bueno, la de nuestra compañera Maribel también va como de princesa zombie, una cosa de estas, pero siempre princesa. No de calabaza. Y sí que no. Miguel, gracias. Muchas gracias. Vamos con la agenda cultural. ¡Gracias!